¿Qué es el marco? Cuando iba a haber un allanamiento, ellos sabían dos o tres días antes, había un informante. La dueña anterior nos decía que cuando fuera un milico de civil, que no me acuerdo el nombre, no le cobremos. El trago era gratis para ellos y eso nos daba bronca. Antes hacíamos copas y los pases eran afuera, pero desde que vino el sapo todas les teníamos miedo, porque andaba todo el tiempo con el arma desenfundada en la mano. Llegaba y hacía copas, pases. El 50% me corresponde nada más. Y si te dan propina a los clientes, te sacan la mitad. Si faltás un día, así tu casa se esté prendiendo fuego, te cobran 200 pesos sin compasión. De los pases me queda el 60% y de las copas el 50. El valor de la copa es de 100 pesos y el del pase de 250 a los 15 minutos, 400 la media hora y 600 pesos la hora. El cliente me paga a mí y yo se lo entrego a Nati y Tatiana, porque viven ahí en la casa. Había un cuaderno donde anotábamos la cantidad de pases y copas. Había un cuaderno donde anotábamos la cantidad de pases y copas. Había un cuaderno donde anotábamos la pases y copas. El grial welt producida más